Buenas tardes y bienvenidos. Vamos a comenzar. Primero mi nombre es Yolanda. Vamos a hacer artes ahora usando cajas. Espero que les guste esto y se inspiren para hacer algo en casa para jugar con los niños. Vamos a comenzar con la primera actividad. Escrito por Antoinette Portis de Editorial Factoría de Libros. No es una caja. Para todos los niños que juegan con cajas de cartón. ¿Qué haces sentado en esa caja? No es una caja. Veo que está sentado en un carro de carreras. ¿Por qué te has subido a la caja? No es una caja. Te has subido encima de una montaña. Eso se ve. ¿Para qué echas agua a la caja? Ya te he dicho que no es una caja. Ay, estoy viendo que eres un bombero y estás apagando el fuego de un edificio muy alto. Y ahora, ¿te vistes con la caja? Esto no es una caja. Es un robot. Eso es lo que estoy viendo yo. Pero, ¿todavía andas a vueltas con la caja? Que no, no, no y no es una caja. Estoy viendo en la primera foto que te miras como un pirata y andas en un barco. Y en el otro te miro como que andas en un globo. Encima de las nubes. En la tercera foto, miro que estás subido en un elefante muy grande. Y en la última foto, te ves como un marinero. Y que estás en un barco buscando algo. Entonces, ¿qué es? Es mi... No es una caja. Estoy viendo que está subido en un... Uy, se mira como un cohete. Y va a subir al cielo hasta las estrellas. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. En esta actividad, usando caja. Aquí tengo una caja de dos que ya pinté. Antonia, este... Vamos a usar papel. Para todos los niños que llegan a cajas de cartón. Así que yo tengo uno viejo que voy a realizar. Y voy a usar papel negro. Voy a calcar... Vamos a hacer un teatro de marionetas de sombra. Títeres. Así que vamos a hacer los títeres de estos. Vamos a usar estos palos. O pueden usar lo que sea lo que tienen. Estos los encontramos en la tienda de Dolat. Tengo estos objetos aquí que pueden usar. Así que vamos a usar cinta adhesiva. Pueden usar pegamento. Y voy a usar esta cinta. Así que vamos a seguir con la caja. Esta acá está vacía. Tengo la caja que está un poco honda. Así que esto va a ser lo que lo de afuera. O lo pueden hacer como ustedes quieran. Así que yo lo que voy a hacer es cortar aquí una... Voy a cortar aquí encima la distancia de este papel que voy a pegar aquí. Así que voy a cortar algo que para poder pegar esto aquí lo voy a cortar. Y esto lo voy a pegar por dentro. Así que voy a hacer una... Con un marker pueden usar lo que quieran. Voy a usar esto para dibujar, ¿no? Obviamente no tiene que ser perfecto. Esto es algo para que los niños puedan entretenerse en un teatro. Pueden recrear la historia de ellos favoritos. Puede ser algo musical que les gusta. Y lo voy a interpretar con los marionetas. Con los títeres que van a hacer. Que van a usar. Así que yo lo que tengo aquí es esto acá. Y lo voy a cortar. Tengo la caja... Ya medio abierta aquí. Así que lo que voy a hacer es cortar un poco. Algo que lo pueden usar cuando estén chiquitos. Cuando los padres, cuando los cuidas. O lo pueden usar ya más grandecitos. Así que esto lo pueden usar a varias tapas de las edades de los niños. Así que voy a usar cinta de adhesiva. Para que se me pueda pegar más rápido. Pero pueden usar ustedes pega. Yo voy a usar esto aquí. Vamos a ver cómo queda. Ahí. Y también la cinta la compré. Estas cintas que son chiquitas las pueden usar también. Las compré. Estos están a usar en oscuros. Porque vamos a ponerle luz después. Y no quiero que resalte el color tanto. Así que... Se me pegó. Así que voy a seguir aquí. En este lado. Vale. Y los niños pueden decorar esto. Esta caja la usamos para... Para Halloween. Así que las cajas se pueden usar... De cualquier... Mira yo la usé de Halloween. Y ahora lo estoy usando para esto. Y son cosas que ya tiene uno en casa. Así que son cosas que... Uno tiene que gastar tanto dinero y... Aunque unas... Lo más difícil aquí es... La cortada de la caja. Pero aquí los niños... Pueden llevarse horas... Decorando la caja. Lo voy a poner esto para darle un poquito más de... De... Dimensión. Para que se vea más... Decorativo. Pero... Es... Lo pueden decorar con... Y lo estoy usando también para que los niños... No se... No se dañen con la caja. Si tiene... Si tiene... Cortadas que no están hechas bien. Lo puede... Lo estoy... Reforzando. Más si vamos a la caja por varios días. Meses. Lo que sea. Aquí tengo. Y pueden decorarlo en varias formas. Y yo lo voy a poner un poquito de... Solo para darles una idea... Cómo lo pueden hacer. Así que... Ya tenemos la caja. Ya está hecha. Vamos a seguir con los títeres. Y... Estoy usando papel... Papel... Negro. Voy a dibujar un árbol. Recuerden que esto no es algo que tiene que ser perfecto. Es algo bien simple y fácil. Y... El tiempo que les toma será un poquito, pero los beneficios para todo esto será... Será bien... Será bien... Bien... Para los niños. Y están aprendiendo varias cosas. Como ya mencioné antes... Aquí lo tienen. Y esto lo voy a pegar... Afuera. Adentro de la caja. Y voy a hacer... Así que como les dije... Pueden usar cualquier animal... Que están en... 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 La temporada. Este de aquí... Solo es un mono. Lo voy a pegar... O lo pueden pegar con... Pegamento... Con... Cinta... Y... Los niños... Hasta los niños pueden dibujar sus propios... Ya los grandecitos... Obviamente... Depender de la edad... Lo que pueden hacer los niños... Ya más grandecitos... Ya pueden hacer otras cosas... Más... Más sofisticadas. Esto lo tengo... Esto lo compré... De colación para... Para... Halloween... Y ahora lo voy a usar. Así que todas las cosas... Las cosas que tienen en casa... Pueden... Se pueden re-usar en varias formas. A ver... Esta... Araña... La voy a usar... Para el teatro. Y uno... La... La mayoría de las cosas... Que tienen... En casa... Son las que van a usar. Este pueden usar... Un... Un palo de afuera... Que han conseguido de afuera... No... Tienen que comprar esto de... De... La tienda. Así que tengo dos cosas... Y voy a hacer... Calcar... Eh... Ya había calcado... Unos animalitos aquí... Eh... Ahora se los voy a cortar... Hay varias... En... En... Pinterest... YouTube... Pueden conseguir las... Las imágenes... Si son artistas... Artísticos... Ya... Pueden dibujarlo... A mano... Como sea... Solo que... O pueden sacarlo... De la historia favorita... De los niños... Que les encanta... Y... Ahí estamos... Algo bien simple... Que... El conejo... Y el conejo... Lo voy a poner aquí... Así que depende de la... De la temporada... En que están... Son los animales... O los objetos... Que pueden cortar... O usar para los niños... Así que tengo como tres... Voy a seguir cortando más... Pero... Esto... El bujo... Voy a poner un bujo aquí... Y estas imágenes las... Cerque de... De... YouTube... De... Perdón... De Google... Así que... Voy a poner el link... Abajo... Para que lo tengan... Y... Si pueden... Y tienen una... Primidora... La pueden imprimir... O... Solo pueden dibujarlo... Como sea... Así que... Voy a seguir aquí... ¡Suscríbete! 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 Aquí están todos los... Títreas que hemos hecho... Hay varios... Los niños están aprendiendo... Diferentes de colorio... Animales... Cosas que... Dependiendo de lo que... Ustedes quieren usar... Esta es una luna... Que no... Tiene... Palo... Pero... Como ven... Son... 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 Bien... Básicas... Y... Con la luz... Que les voy a enseñar... Se puede ver... Y es un juego... Que los va a entretener... A los niños... Por varios... Por varias horas... Así que... Espero que se inspiren... Aquí tenemos el teatro... Le he puesto... Nuestro teatro... De sombras... Así que... Espero que se inspiren... Y... Vamos a enseñarles... Cómo se ve... Los de colores... No salen tanto... Como pueden ver... Salen... Pero... No se ve tan claro... Salen... Mejor... Los de... Negros... Espero que les hayan gustado... Las actividades... Que son... Básicamente... Sencillas... Para hacer... Con cosas... Que tienen en casa... Materiales... Que tienen en casa... Pero que... Van a tener... A sus hijos... Entretenidos... Por varias horas... Así que... Si tienen... Preguntas... Cuestiones... Mándenos a Facebook... Si tienen... Comentarios... O algo... Que... Quieren hacer... En el futuro... Por favor... Mantenme... Sobre... Facebook... No se olviden de... Ponerle... Thumbs up... Gustarles... Y... Mirarnos... Y suscribirse... En YouTube... Muchas gracias... Y nos vemos la próxima... Adiós... Ya... Ya... Hay y... 보엙... Otra... SeXas... Tienes.. Te... They...